Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tuviste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Tú es mi alma, pobre alma, no te olvidas Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto a mi triepita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste frieta linda Creo que me tienes engherbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto a mi triepita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste frieta linda Creo que me diste frieta linda Creo que me tienes engherbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Solo mi cariño no ha cambiado Gracias.